El colega José Cismés Cisnero elevó una acción de inconstitucionalidad derivada de la violación de la Constitución de la República, de la sentencia 0256 del Tribunal Constitucional de Tratados y Pactos Internacionales, de la resolución 2625 del 24 de octubre del 70 sobre los medios de solución pacífico de controversia, y por una acción directa de inconstitucionalidad de la ley 200 del decreto 262.960, por ser contrario a los artículos 1, 2, 22, 22, numeral 2, numeral 4, numeral 5, 148, 184, 185 y 272 de la Constitución de la República, sobre la fotografía y periódico de militares y miembros de la sociedad civil, niños, niñas, mujeres y hombres mutilados y asesinados en manos de nacionales haitianos, que ha estado siendo cada vez más frecuente. El colega dice en las motivaciones que hace de su pedimento, voy, estoy buscando el dispositivo final, es precisamente sobre ese reconocimiento de 750 personas de origen haitiano que el presidente pasado, Danilo Medina, decidió otorgarles la ciudadanía a ser los nacionales dominicanos, contraviniendo la constitución de ellos que por el yusanguinis establece que el ciudadano haitiano, aunque esté en suelo extranjero y aunque haya nacido en otro suelo, sigue siendo ciudadano haitiano. Acción que el presidente pidió actual Luis Abinader validar, un error garrafal, usted no puede coincidir nunca con el enemigo, con el contrario político que usted acaba de liberar una batalla, mucho menos, porque va a decir entonces que usted se contradice y que como yo dije en mi análisis publicado ahí en las redes sociales, una cosa es con violín y otra es con guitarra. Dice la acción en constitucionalidad porque el 24 del mes de junio del año 2020 el presidente de la república benefició 750 personas de nacionalidad haitiana sin lo mismo cumplir con las leyes, las normas, los procedimientos que establece la constitución, la ley de migración y los artículos que yo mencioné anteriormente de nuestra constitución, así como la sentencia número 0256, los tratados, pactos internacionales, la resolución 2625 del 70 y todo lo demás. Dice que esa acción de inconstitucionalidad nosotros no podemos darle el lujo de llevarla porque ya tenemos la presencia de 3 millones de ilegales aquí y ahorita, después que usted le reconozca todo a esos 750, entonces más tarde usted de manera lamentable va a tener que que proceder a darle ese mismo beneficio por derecho de igualdad a los otros que están ilegal aquí. Yadira Marte me envió este comunicado, la colega, ustedes saben que yo la tuve como invitada, ella defiende mucho la nacionalidad, ella sí es una influencer positiva de las redes sociales, esa plaquita tiene mucho carácter y donde defender a la patria y Yadira Marte pues me envía y con ese fin ustedes saben que el día de la constitución, pues el día 6 de noviembre, pues ellos van a hacer una marcha en defensa de los derechos de los dominicanos y para que no se siga violentando la constitución, dando de manera alegre ese privilegio por un simple decreto y antojo de un presidente y sobre la situación de la invasión pacífica haitiana, invasión del vientre, la ilegalidad y todo lo que tenemos aquí. Y esto me lo envía Yadira, le voy a enseñar a ustedes el mensaje, yo me envió un video que lo voy a compartir con ustedes, señor director, lo vamos a poner brevemente porque es una invitación que ella hace, yo tuve ese privilegio, a ella le gustó mi forma de pensar y yo lo voy a hacer. Buenas noches. Sí, buenas noches, Pitágoras. Para servirle. Te habla desde Yadira, que no tenemos cable hace tres días, por favor, que nos manden el cable, que nos lo pongan, no sé. Atención, atención señores, de la parte administrativa, en Yaiba, no tienen cable, tienen tres días sin cable y ellos quieren ver su programa tocando el fondo. Claro, que para eso pagamos. Su nombre, señora, es? Olga. Olga qué? Germosén. Olga Germosén, pues mire lo que usted va a hacer, como no puede verlo ahora por el cable, usted tiene Facebook, dígale a su hija que vaya ahí a Facebook o que abra su Instagram y vaya tocando el fondo para que vea ahora el programa en vivo o vaya a Pitágoras Vargas Abreu, que ahí está mi Facebook abierto y lo estamos transmitiendo ahora en vivo para que vea el programa de esta noche y yo le voy a hacer llegar su queja ya. Ok, Pitágoras, gracias. A su orden. Besos y abrazos para toda la gente que nos sigue que son celosos con este programa. Entonces, Yadira me envía esto dice Pitágoras esta es una primicia para ti te estoy enviando el video hemos acuñado una revista donde hemos sacado el libro de la soberanía nacional y de la injerencia en República Dominicana y la revista Hechos que yo le titularon así Caso de muerte por el machete haitiano de ciudadanos dominicanos. Yo le voy a mandar los dos agradezco pues a Yadira ella está viendo el programa me dice por nuestro Facebook Gracias ella está en Santo Domingo organizando la actividad que les acabo de decir yo le voy pues a enviar señor director ya que ella es pues amiga nuestra se encariñó mucho con nosotros cuando estuvo como invitada en nuestro programa dice ella el único programa que acepté satisfacción y que vi defensor de los derechos de los dominicanos la